Dice el libro de Tito, capítulo 3, el verso 4 y 8, dice la palabra de la siguiente manera, libro de Tito, desde el capítulo 3, del verso 4 al 8. Sin embargo, cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos hizo justo a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. Quiero leer con ustedes el verso 8 y te pediría tu apoyo si lo lees conmigo, por favor. El último texto, el verso 8. Esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confíen en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. Me gustó la expresión estos días, dedicarnos a hacer el bien. Si mi título o mi mensaje debiera tener un título sería aprendiendo a hacer el bien. Digo esto porque hoy vivimos una generación donde hay un sistema anti-Dios que quiere erradicar el concepto de Dios de la conciencia de la gente. Nos quieren quitar el concepto de Dios. Usted sabe que si usted se identifica como un cristiano participante, activo, de fe, cosecha en un sector importante de la comunidad, a veces el destrato. Hay un concepto hoy de erradicar ese concepto de Dios del corazón de la gente. Ridiculizan la hombría, ridiculizan la feminidad, ridiculizan el matrimonio, familia. Todo lo que sea anti-Dios hoy merece el respeto para un cierto tipo de gente. Sobre todo gente que tiene mucha influencia y poder en los medios de comunicación. No así en la inmensa mayoría de la población. Ahora, yo quiero señalarle esto, miren. Dios cambia nuestra naturaleza. Magistralmente la Biblia relata en tres o cuatro versículos la historia de la redención. Dice que Dios nos salvó, nos perdonó nuestros pecados, nos dio un nuevo nacimiento y nos dio una nueva vida por medio del Espíritu Santo. Que Él derramó el Espíritu Santo en nosotros. Y que por su gracia nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. ¿Cuántos dicen amenas? Es sencillo, unos textos, pero explica el plan de la redención. Y termine diciendo, se le enseña a Tito, como un hombre que forma parte de una generación de relevo, se le enseña a Tito, esta declaración es digna de confianza. Quiero que insistas en estas enseñanzas, para que todos los que confíen en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficios para todos. Es decir, Dios cambia nuestra naturaleza humana, Él transforma nuestro ser. Por eso la Iglesia está llena de ex-violentos, ex-drogadictos, ex-malvados, ex-personas que rompían el pacto, que ridiculizaban verdades absolutas que Dios ha establecido para la vida de un hombre o una mujer. Y cuánta gente a través de su arrepentimiento dice, no, Dios cambió, Dios transformó mi vida. Y forma parte de eso de un pasado. Puede que algunos estén en una lucha por las cosas de la vida, por un proceso de cambio, pero no es menos cierto que la Iglesia se nutre de gente cambiada, transformada por el poder de Dios. Gente que ha sido restaurada por Dios. Y hoy puede decir, Dios cambió mi vida. Muchos de los que están aquí pueden decir, Dios me transformó. Yo era manipulado por malos hábitos, por ataduras, por vicios, y el Señor me ha dado libertad. Muchísimos podríamos confesar eso hoy. Ahora, Dios siembra en nosotros y nos genera una nueva naturaleza, pero yo debo cooperar con mis acciones para mi santificación y de esa manera aprender a hacer el bien. Es decir, Dios nos salva, pero el proceso de santificación en nuestra vida es responsabilidad nuestra. Con las acciones de todos los días, por ejemplo, congregándose usted hoy aquí. Usted aprende la palabra de Dios leyendo la Biblia, compartiendo con otros cristianos. Usted va aprendiendo hábitos, acciones que lo van enriqueciendo en su vida como cristiano y usted crece. Pero la Biblia dice que se dediquen los que confían en Dios a hacer el bien. Y hoy vivimos en una comunidad donde hay mucha maldad. No estoy diciendo nada nuevo, que la gente está violenta, está agresiva, que el mal ha crecido a niveles insospechados. La delincuencia, la violencia, una reja, dos rejas, la alarma, la otra alarma, el perro que te ladra, te roban lo mismo. Te matan por 20 pesos. No hay el respeto básico a la humanidad. La gente le llama eso código, se perdió en los códigos, no sé cómo se dice, pero lo que puedo decirte es que ya no hay un respeto básico a las cosas del ser humano. Es decir, en una comunidad el que prevalece es el que enseña. Y creo que la iglesia hoy debe enseñar a hacer el bien. Que todos podamos ser afectados con estos valores, aprender a hacer el bien. De hecho, un día Dios confronta al primer hombre llamado Adán. Y dice, ¿quién te enseñó que habías obrado mal? Y esa palabra se sigue repitiendo porque en la comunidad hoy es el que prevalece, es el que enseña. Y hoy hay una generación que está siendo expuesta a una enseñanza contraria a los valores de Dios. ¿Quién te enseñó? Recuerda que Adán manifiesta y dice, no, yo quería hacerlo bueno, pero la mujer que me diste hizo lo malo. Bueno, el ejemplo sigue teniendo vigencia porque está tomando mucha notoriedad eso, echarle la culpa a la esposa por lo mal que uno hace, ¿no? Pero pienso que habría algunas actitudes que uno como cristiano debiera aprender para aprender a hacer el bien. Porque se aprende a hacer el bien. Y lo primero que quiero señalar hoy es que para aprender a hacer el bien hay que dominar la Biblia. Hay que ser un hombre y una mujer que ame la palabra de Dios. Yo quisiera impulsarte a que te transformes en un estudiante de la palabra de Dios. En un aprendiz constante de la palabra de Dios. Que la leas, que la estudies, que la memorices. Porque tienes dos fuentes para establecer tus valores en la vida. Hay dos fuentes para desarrollar valores en la vida. El mundo, el sistema de vida que hoy nos gobierna, o la palabra de Dios. Y esa elección es solamente tuya. Tú escoges quién forma tus valores en la vida. La elección es tuya. Una vez leí una frase que es muy popular, no sé quién la escribió. La leí hace muchos años atrás. Refiriéndose a la Biblia, decía, este libro te apartará del pecado. O el pecado te apartará de este libro. Y qué verdad, lo vi a través de los años. Una persona está en su relación con Dios ardiente, vigente. La gente ama la Biblia, lee la palabra de Dios, se nutre de ella. Pero cuando se aparta de Dios o comienza ese desblaque espiritual, lo primero que comienza a ocurrir es ese alejamiento paulatino, despacito, del conocimiento de la palabra de Dios. La Biblia es epiceñera de tierra, de polvo. Y la gente ya no recurre a eso como la enseñanza de los principios de Dios. Pablo le escribe a Timoteo, como le escribe a Tito magistralmente, formando una generación que está surgiendo y le dice en 2 Timoteo 3.16 Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Impresionante. Le voy a pedir que se me entusiasme un poquito con la palabra de Dios porque está bueno lo que estoy diciendo. Bueno, yo creo por lo menos. Se lo leeré. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Señores, yo soy una persona que siempre he estado involucrado con la consejería de las personas. Atender personas, asistirles en sus dudas, en sus temores, en sus inseguridades. Y es el cortecita con la vida. Nuestros pastores huelen a gente. Están permanentemente en contacto con las personas, orando, asistiendo, visitando. Acá en las oficinas no damos abasto de atender gente. Pero ¿cuánta consejería se ahorraría? ¿Cuánta luz tendría la gente? ¿Cuánta sabiduría tendrían las personas? ¿Y cuánta menor dependencia tendrían del hombre si aprendieran a indagar todos los días en los conceptos de la palabra de Dios? ¿Sabes? Nos corrige cuando estamos equivocados y me enseña a hacer lo correcto. A veces es sorprendente el desconocimiento que hay de alguna parte que dice identificarse con el cristianismo. Por eso domine la Biblia. Si quiere hacer el bien, llene su vida con ella. Merecía un amén eso en su parte. Mire, he notado hoy que hay personas que profesan la fe en Dios, que son más fieles en revisar su WhatsApp, leer su Twitter. Es más, pudieran estar horas viendo historias en el Instagram, pero les cuesta horrores leer de manera constante la palabra de Dios. Hay personas que les parece literalmente imposible irse a dormir sin antes leer sus redes sociales. Pueden leer y deglutinar las series que hoy proponen las plataformas, pero se puede pasar perfectamente días sin abrir la Biblia. El tema es que la Biblia te enseña a estar la diferencia entre lo bueno y lo malo. Hay mucha gente que dice, Pastor, mire, la verdad honestamente es que yo no entiendo la Biblia. Bueno, le voy a dar un consejo muy sencillo. Mire, yo provengo de una generación que aprendimos la palabra de Dios con una Biblia del año 1960 en el castellano que se desarrolla en España, el Vosotros Sois, Ustedes Supisteis, por ejemplo, ¿no? Le recomiendo una Biblia que tenga traducción para nuestra América Latina, con un castellano más audible al corazón y al oído de los que hablamos los cordobeses, por ejemplo. Eso a ustedes será mucho más familiar del reato bíblico. Eso puede ser un consejo muy sencillo. Pero lo que quiero decirte hoy es que la Biblia es inspirada por Dios y te va a enseñar a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Por eso, si quiero empezar a hablar de cómo aprender a hacer el bien, lo primero sea un amante de la Biblia, ámela con todo su corazón, lea sus enseñanzas, cómalas todos los días y usted tendrá luz para conducirse en la vida. ¿Cuántos me dicen amén a eso? La Biblia te habla de Dios. Lo segundo, si usted quiere aprender a hacer el bien, proteja su mente. Porque si usted quiere hacer el bien, debes controlar los pensamientos que tienes. El hombre es lo que piensa en su corazón. Proverbios dice, 23.7, en una de sus partes dice, porque cuál es el pensamiento de su mente, así es él. Es decir, somos fruto de los pensamientos. Por eso usted y yo debemos proteger nuestra mente. Y quiero declarar algo que creo con todo mi corazón. El pecado siempre comienza en la mente. Satanás te planta ideas, tentaciones en tu cabeza. Y si tú cultivas esas tentaciones en tu mente, se harán visibles en tu vida. El pecado siempre, siempre comienza en la mente. Así que proteja su mente. Y es notable hoy, como yo, mire, quiero decírtelo con toda la autoridad, y los pastores aquí pueden corresponder a lo que digo, porque ellos viven la misma realidad. Es notable hoy en el trato cotidiano con las personas que, de buena voluntad, entiéndame por favor, que con tanto cariño le recibimos en la iglesia, pero cuántas personas son tan descuidadas sobre lo que permiten entrar en su mente. Muchos dicen, pastor, a mí no me molesta ver cierto tipo de cosas. Voy a decirte algo. Eso es mentira. Y me defino aquí. Usted puede disentir conmigo. Porque mira lo que dijo Jesús. Mateo capítulo 6, versos 22 y 23. Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Qué fuerte es eso. Es decir, tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando el ojo está sano, tu cuerpo está sano. Y si tu crees tener luz, pero en realidad lo que tiene es oscuridad, dice, qué densa es esa oscuridad. Yo estoy sorprendido hoy. Y perdóneme, yo sé que puedo ser tildado religioso, un tilde de fanático. Honestamente es un riesgo que he decidido asumir. Pero estoy sorprendido por lo que muchas personas que dicen profesar la fe en Dios, ven en televisión o en las plataformas digitales hoy. Los psicólogos, le contaba a un psicólogo de la iglesia, y una distinguida psiquiatra que tenemos hoy. Y dice, cuando predique el domingo, ¿es cierto lo que voy a decirme? Sí, pastor, claro que sí. Los psicólogos, psiquiatras afirman que usted no olvida nada. Quizás no lo recuerde en forma consciente, pero sí está en su subconsciente. Todo se mezcla en su mente. Y por eso que a veces tenemos esos sueños locos que andan dando vuelta por allí. Por favor, proteja su mente. Elija, por favor, no permitir que cualquier cosa entre en su mente. Yo corro el riesgo de que no haya muchos amenes hoy, aplausos, pero yo sé que estoy edificando con esta palabra, porque se avecinan días donde será una luz, la aberración que va a ser formada en nuestra generación. El infierno generará todo un volumen indescriptible de maldad que se va a desatar, que usted ya lo empieza a percibir. Pero Filipenses 4.8 dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, lo honorable, lo justo, lo puro, lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿Cuánto dicen amenas? Qué hermosa es la palabra de Dios. Me fascina a mí también. Por favor, no... Ahora, honramos la palabra de Dios. Por favor, no permita que material venenoso entre su mente. Número tres, si usted quiere aprender a hacer el bien, desarrolle convicciones. Diga conmigo convicciones. Muchas gracias por su entusión. Diga convicciones. Señores, si usted quiere aprender a hacer el bien, si vos querés aprender a hacer el bien, hay que desarrollar algunas convicciones. Le pregunto, ¿qué defiendes? ¿Qué son las cosas que tú defiendes en la vida? Le hablo a los jóvenes que están aquí y a los que ya tenemos unos años recorridos. Porque si no defiendes nada, caerás ante cualquier cosa. Y me voy a definir en algo. Hoy vivimos en una sociedad pluralista, donde la tolerancia a los puntos de vista opuestos es una virtud muy valorada. Queda muy bien hoy decir que usted tiene una mente abierta y manifestarse mente a favor de manifestar tolerancia sobre todos los puntos de vista habido y por haber. El problema de eso, ¿sabe cuál es? Es que muchas personas tienen las mentes tan abiertas que se les ha caído el cerebro. Gente que no defiende nada. Y si usted quiere hacer el bien, hay que tener convicciones, señores. ¿Usted sabe la diferencia entre una opinión y una convicción? Una opinión es algo que usted sostiene. Con razón o sin note, pero algo que usted sostiene. Una opinión es algo por lo cual usted está dispuesto a discutir. No nos pondríamos de acuerdo sobre su preferencia deportiva, por ejemplo. Si usted mira, yo soy hincha de Franca, que es el mejor club del mundo. Eso es discutible. Pero usted la defendería, es más, me discutiría a mí. Y me diría, porque en el 1938 salimos campeones 100 años atrás, pero está bien. Son opiniones que usted está dispuesto a defender, a discutir. Pero una convicción es muy distinta a una opinión. Es algo por lo que se sufre. Y si es necesario, se muere, señores. ¿Te das cuenta que los cristianos tenemos que empezar a odiar algunas cosas? Yo sé que esto suena feo para algunos oídos. En el mundo de la suplesta tolerancia, señores, porque si la tolerancia fuera real o genuina como se manifiesta, entonces no se nos catalogaría a los cristianos como personas de la edad media. Vaya usted a manifestar un valor acerca de la familia, la castidad, la pureza, virginidad, fidelidad matrimonial, hombría, masculinidad. Vaya usted a ver qué le devuelven, qué devolución tiene la calle de eso. ¿Y dónde está lamentada tolerancia entonces? Vaya usted a expresarse a favor de la vida. Va a ver lo que coseche de algunos formadores de opinión. Y ellos sí hablan de lamentada tolerancia. Pero los cristianos tenemos que empezar a odiar ciertas cosas. Romanos 12.9 dice así. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. ¿Te queda claro? Aborrezcan el mal y aférrense al bien. No quedan dudas que hay que odiar el mal. Por eso hay que aprender a hacer el bien. Pastor, defíname eso. Con mucho gusto. El mal le hace muy mal a la gente. El mal hiere. El mal es nocivo. El mal destruye a la gente. Y mire, si usted sigue a Jesús detalladamente en el Nuevo Testamento, cuando miras a Jesús, te das cuenta que la bondad significa defender lo que es correcto y oponerse a lo que es incorrecto. Una vez más. La bondad significa defender lo que es correcto y oponerse a lo que es incorrecto. Jesús odia el pecado, pero ama al pecador. Dios quiere que la iglesia tenga compasión por la gente, un corazón de misericordia. Esa es la esencia del Evangelio. La restauración del ser humano. Ahora, también tener convicción contra el pecado. Porque la bondad demanda acciones difíciles. ¿Por qué difíciles? Y porque tenés que tomar posiciones en algunos asuntos, como por ejemplo el aborto, el abuso infantil, la pornografía, la corrupción, la pobreza. Señores, se avecinan días de elecciones. Dicen, no, la iglesia no tiene que hablar de política, cuidado, cuidado. Y uno se intimida, no, tengo que... Señores, oramos como cristianos, pero votamos como impíos. Proclamamos en nuestras canciones unas canciones sublimes que son dignas de ser cantadas en el cielo mismo, pero cuando vamos a la urna le ponemos el votito a gente que aborrecen lo bueno y destruyen los valores de Dios. Hay que desarrollar convicciones. Valoramos cosas, conceptos, como una forma de gobierno de la democracia que uno honra e interpreta que el aporte de todos y decidiendo por una persona que nos conduzca a todos y que pueda expresar la voluntad popular sería la actitud más noble, a la cual yo adhiero profundamente. Pero tengo que reconocer que hace 40 años venimos siendo una fábrica de pobreza. A límites insospechados. Yo acabo de predicar el domingo pasado, el sábado pasado, no voy a decir dónde, de una parte de la provincia de Buenos Aires. Ese lugar yo hacía varios años que no iba. Y he vuelto después de algunos años. kilómetros y kilómetros y kilómetros al lado de la autopista de lo que se denomina villas miserias o asentamientos marginales. Eso no estaba antes. Y tú te quedas pensando y dices, pero algo hay que decir, señores. ¿Es mejor sufrir por algo bueno que por algo malo? Usted me dice, pastor, que tiene que ir a Buenos Aires para escribir eso. No, si yo vivo acá en Córdoba, ¿qué me va a contar a mí? Si acá conozco. Digo, me llamó la atención porque hacía años que no iba. Entonces al volver, digo, ¿cómo en 4, 5, 6 años se ha desarrollado toda esta semejante locura? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 19, 20, dice Pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufre por hacer el bien y lo soporta con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Y esto es Biblia, es tan Biblia como cuando dice que Dios te sana. Señores, es notable ver gente que dice No voy más a la iglesia porque alguien habló mal de mí. Pero ¿esa intimidación es suficiente para romper tu comunión con Dios? No, porque un señor no sé qué me dijo y dice que era cristiano y no sé qué le pasó. Por lo tanto, ahora ya no canto más ni alabo más a Dios porque ya sabe Dios que lo he puesto ahí en regla y le he dicho algunas cositas a Dios hasta que Él no me solucione mis problemas. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber todo mal. Pero si sufre por hacer el bien y lo soporta con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Yo estoy hablando de cristianismo aprendiendo a hacer el bien. ¿Cuántos creen que en nuestra comunidad hace falta que se levante una generación que haga el bien? Dígame, dígame en confianza por favor. ¿Usted no está cansado de ver el mal? Háganmelo saber por favor. Usted no aborrece la locura que está pasando hoy. Para aprender a hacer el bien hay que atreverse a desarrollar el valor de ser diferentes. Eso merita un amén suyo, ¿sabes? Para aprender a hacer el bien hay que desarrollar el valor de ser diferentes. Porque si vas a aprender a hacer el bien, debes tener el valor para ser culturalmente diferente. Y eso asusta hoy. Y le hablo para levantarle su mano, campeón, campeona, porque sé que usted mañana en el trabajo lucha con eso. Usted va a la línea de producción y está trabajando en la fábrica y tiene que escuchar la historia del otro. Que dice yo el fin de semana, tal y tal cosa. Y la otra y el otro y el compañero y la cuñada y esto y el otro y el cuñado. Y usted sabe. Y el amiguito de turno que te habla y te dice, nuestros muchachos en la universidad, en la escuela. Usted tiene que atreverse a ser culturalmente diferente. Y eso asusta porque el sistema antidiós ejerce presión para que nos ajustemos y no sigamos contra la corriente. Y vayamos todos así como una manada, todos detrás de lo que el sistema te plantea hoy. Si vas a una fiesta, hay estándares que cumplen la fiesta. Tenés que actuar como actúan los otros. Se nos motiva a hablar igual, a vestir igual, a oler igual, para que uno sea aceptado. Si no es así, queda fuera del sistema. Entonces, la bondad significa estar dispuesto a pararse y a estar solo y sola también un momento en la vida. Bondad significa desarrollar convicciones. Para decir, yo me atrevo a ser diferente, que digan lo que digan, pero yo voy a honrar a Dios a pesar de las circunstancias. Eso significa bondad. Por eso, la tercera carta de Juan, en el verso 11, dice, no imites lo malo sino lo bueno. No imites lo malo sino lo bueno. Por favor, recordemos la historia de los tres jóvenes hebreos, israelitas, que no se arrodillaron ante la estatua de Nabucodonosor y fueron tirados a un horno ardiente. Uy, ha dado motivo de brillantes mensajes de tantísima gente que lo expresa con tanto talento a la historia. Señores, pero voy a decirte algo. Si sos una persona íntegra, vas a pasar por el fuego. Dale a por hecho. Un día te va a tocar. Ayer le preguntaba a un hermano mecánico de la iglesia, que gentilmente me explicaba, porque yo no conozco mucho de esas cosas ni ni aparatología. No es lo mío, no es lo mío. Y no se ría, porque a lo mejor yo sé cosas que usted no sabe. Pero entonces fui y le dije a Silvina, me presta, venía del congreso de mujeres, me vas a prestar el termómetro que está en casa. Eh, un aparatito, dale unos pesitos nomás. Pero me lo devuelve, te prometo que sí, todavía no se lo devuelve. Entonces el termómetro es la diferencia entre un termómetro y un termostato. El termómetro registra la temperatura, ¿verdad? Más que hoy, para tantísimos aparatos, yo lo pongo como un sencillo ejemplo de la temperatura del cuerpo humano. Ahora, cuando entré a la iglesia, el muchacho me dijo, 35,9. ¿Puedo entrar? Entra. Si tiene más de 30, se va afuera. Ok, entra, me dijo. Registra la temperatura. Ahora, el termostato controla la temperatura, influye en su ambiente. Alguien me mostró un termostato esta mañana y me dijo, mire, este que usamos acá, siento, porque... No entendía nada de lo que me dijo, pero me dijo, esto regula la temperatura. Ah, ok, le dije. Es decir, influencia en su medio ambiente. Por favor, levante su mano al cielo conmigo, donde esté allí. Yo quiero pedirte, por favor, hoy, si me permitís implorarte hoy, que salgamos convencidos para hacer lo bueno de aquí. Que usted sea de los que afectan el medio ambiente que los que rodean. No solamente que puede usted palpar la realidad y decir, me comporto como un termómetro, veo lo que está pasando, veo lo que no me defino, no tengo convicciones, no influencio, no genero, no soy un termostato que puedo controlar el ambiente. Por eso Pedro escribe en el capítulo 3, verso 17, primera carta, recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien y si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Entonces, yo entiendo que la bondad es mucho más que evitar el mal, significa ser entusiasta por lo que es correcto. En estas luchas que la iglesia ha confrontado en este último tiempo, que nos llevaron a estar en la calle, a promover valores, a hacer actos públicos y demás, usted encuentra una andanada de gente que intenta intimidarte y decirte, no, tienen que tener cuidado, empatía con la gente. Eso es una cosa, empatía, el respeto por el otro, el amor de Cristo, reflejar la misericordia, decía el pastor Carlos del proyecto ADA, que hacemos con tanto ayudar a la gente con alimento, asistir al necesitado. Eso es un valor innegociable para la iglesia, pero tampoco es negociable el hecho de sostener nuestras convicciones ante un mundo malo, muy malo. En aprender a decir la verdad, a promover lo que es positivo, lo que es bueno, levante su mano al cielo. Si usted es papá, mamá, si proyecta hacerlo en los próximos años, o si usted tiene sus nietos, quiero decirte algo, se amerita una iglesia definida en los próximos días, porque viene una luz de maldad como nunca antes lo hemos visto, pero Dios se está levantando y forjando una iglesia altamente poderosa, señores, que sabe hacer el bien. Y usted sabe, los otros días una persona que no es cristiana me decían, los tienen contra las cuerdas, porque salen todos los días en la portada del diario, y ahí el cita con la vida dice que la política y texto y lo otro, y que la voz del interior y que no sé cuánto, y nosotros ajeno a nada, no tenemos ni idea de lo que se está diciendo, solamente porque hay un legislador de la iglesia ocupando una banca. Imagínese cuando el intendente de la ciudad cante las canciones aquí, y el próximo gobernador sea puerto. Imagínese lo que va a pasar cuando seamos mayoría en el Consejo Deliberante. Imagínese, porque eso viene. Cuando nos multipliquemos y nos multipliquemos y nos multipliquemos y nos multipliquemos y nos multipliquemos. Pero señores, eso es imparable. Hemos formado por años a una generación que se ha preparado para gobernar en los próximos días, eso será inevitable. Exceso de optimismo, crea lo que quiera. Pero hay una iglesia que aprendió a afectar la comunidad en la que vive. Y en eso de hacer el bien es vital reunirse con otros creyentes. Digo esto porque si quieres hacer el bien, hay que desarrollar el hábito de reunirse con otros creyentes. Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25 lo dice así magistralmente. Pensemos en manera de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémosnos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Impresionante. Se lo voy a leer una vez más. Pensemos en manera de motivarnos unos a otros para realizar actos de amor y buenas acciones. Así que yo estoy contento porque sé que estoy predicando bien, estoy motivando a hacer buenas acciones. El valor de congregarnos como familia, de adorar juntos al Señor, y no dejando de congregarnos como algunos lo hacen, sino animémosnos unos unos a otros, sobre todo ahora que el día del regreso del Señor se aproxima. Bendito sea el Señor. Ayer, miren, con mucha generosidad, las hermanas terminaron el congreso tipo 7 y media aproximadamente. Y aquí los sábados, 6 y media y 8 de la noche, vienen un gentío de jóvenes dentro del marco que se puede. Se llenan las dos veces. Y dejaron libre la noche justamente, entiendo yo, un acto de afecto para que los chicos pudieran reunirse. Así que así fue. Y yo estaba ahí viendo cómo se desarmaban las cosas, ponían la otra reunión y se iban las mujeres y se preparaba el salón. Era una actividad en la iglesia, gente haciendo el bien. Todo el fin de semana proyectando valores a las mujeres, bendiciendo. Pero se desarmó la cosa y ya estaban los jóvenes reunidos. Y este lugar se volvió a llenar, se vació, se volvió a llenar. Y de pronto veo el video y ya se estaba anunciando el congreso de adolescentes. Alguien dirá, Petutam, es que hay una motivación interna de hacer el bien. De afectar la generación en la cual estamos viviendo. Señores, nuestro compañerismo con otros cristianos se creó para motivarnos a vivir buenas vidas en un mundo malo. ¿Qué digo malo? Muy malo. Y como cristianos no debemos imitar al mundo, pero tampoco debemos vivir aislado de él. Es decir, aprender a vivir en el mundo sin ser del mundo. Esa fue la oración que Jesús dijo por sus seguidores. Por favor, le voy a decir algo bonito. Eso merita que usted se ponga de pie. Aparte me molesta haberlo sentado yo parado acá. Quiero que levante una de sus manos, por favor, la levante bien alto. Quiero que me regale su corazón en estos últimos cinco minutos y reciba esta palabra. Esta fue la oración de Jesús por sus seguidores. Escúchelo bien, por favor. Dije, aprender a vivir en el mundo. Porque uno, los zapatos se tienen de polvo, te falta la plata, vas al súper, tenés presión en la familia, laborales, situaciones que pasan, un diagnóstico médico. Las cosas de la vida, el problema con los chicos, la diferencia de criterio con la esposa, los problemas naturales de la vida. Que yo digo, tenés que vivir en este mundo. Ahora, muy diferente es que vivas conforme a los patrones del mundo. No aislados, siendo parte, pero cambiando, influenciando la comunidad en la que vivimos. Señores, la forma bíblica es esta, no imitar al mundo, tampoco aislarse de él, sino protegerse. Por eso quiero pedirte que levantes tu mano y recibas esto. Algunos dicen, pastor, ore por mí. Y claro, claro, como no, yo soy de los que piden oración, generalmente tengo ese, ore por mí, no tengo problema en hacerlo. Pero quiero darte una buena noticia, para que un día decir, nadie ora por mí, es un error. Mira, Jesús dijo así, no te pido, dice, oro por los que van a creer luego, o sea, nosotros, vos y yo. Y dice así, no te pido que lo quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Qué bonito es. Dios, 17.15 de Juan, no te pido que lo quites del mundo, sino que lo protejas del maligno. Levante su mano al cielo. Yo te declaro por la fe, porque hay una atmósfera de fe hoy aquí. Venga el equipo de oración, por favor. Hay una atmósfera de fe precios. Yo veo este auditorio con tanta gente hoy. Veo, ¿qué cree usted? Por favor, ayúdeme. ¿Qué cree que es este grupo de 50 seres humanos? Amas de casa, empresarios, profesionales, cuentapropistas, gente, gente, un estudiante, gente normal, gente común de cualquier barriada cordobesa. Pero que se toma la molestia en venir, formarse para abrir un grupo de crecimiento, para alcanzar un barrio de la ciudad y decirle a su vecindario, Ey, Jesucristo es el Señor, gente que está aprendiendo a hacer el bien, cita con la vida, tiene ese compromiso. Aquí no jugamos a la religión a cantar cantitos que no estaría mal, ni a hacer proclamas muy emocionantes, que tampoco, porque hay gente que tiene ese talento para hacerlo. Pero la esencia del cristianismo es enseñar los principios de Dios, para que usted haga el bien, cambie la historia de esta tierra y miles y miles de conciudadanos reciban el mensaje del Evangelio de Jesucristo, el Señor. Por eso el grupo de crecimiento, por eso la capacitación, por eso los niños, el trabajo de hoy ha sido sublime, majestuoso. ¿Cuánto dijo el pastor? 313 nos dijo, hoy en la mañana, imagínense en la tarde, niños que fueron afectados por los valores de Dios, por los principios de Dios, que son el botín hoy, que se los quieren comer, se los quieren... Usted sabe lo que estamos viviendo hoy, romperle su sana y pura conciencia en la inocencia más profunda de un niño, hacerlos pedazos. Pero está la iglesia del Señor enseñando a hacer el bien, revelando los principios del reino de Dios. Dice el Señor, no te pido que lo quite del mundo, sino que lo protejas del maligno. Señores, cuando se vaya de la iglesia hoy, mire, habría que romper un poquito las puertas de semejante aspecto físico, del espíritu suyo, porque usted sabe que Dios está con usted y Dios oró para que el Señor te proteja del mal. Señor, yo no le puedo faltar a usted el respeto diciéndole que a usted no le va a pasar nada, porque la vida le enseña que a usted le pasan cosas por nuestros errores, por las circunstancias de la vida, por lo que fuere. Pero señores, Dios pelea por su pueblo como un gigante, poderoso, campeón, bendito sea el Señor. Usted no está solo, yo no estoy solo, Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito sea Dios. Y si usted es el grupo de gente que dice, no me queda nada. Mirá, si te queda Dios, te queda todo. Si te queda Dios, si lo único que te queda, te queda Dios, te queda todo. Y si estás en las manos de Dios, estás en las mejores manos. Así que iglesia, el Señor arriba ese ánimo. Dios está con nosotros. Yo levanto tu mano como un campeón. Te bendigo, deseo que seas prosperada, prosperado. Que Dios bendiga esto. Yo bendigo esta casa. Cita con la vida, la obra misionera, la extensión del reino. Hablamos palabras de bendición, muros de protección. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, dice el Señor. ¡Ey!